Buenas noches Buenas noches Disculpe No estas muy morro tu para trabajar en el Oxxo No, mi mamá me deja Cuantos años tienes o que? Doce Me das unos condones Unos que? Unos preservativos No, de los otros, de los rojos Por favor ¿Esto? Si, ah no Me da tambien Unos de estos ¿Nada mas? Y Ahí esta ¿Es todo? Si, cuanto va a ser? Unos 120 120 ¿Que tanto me ves morro? ¿Que tanto me ves morro? Nada No tengo cambio No tiene uno mas chico Señor me lo cobro otra vez sin mirar ¿Señor? ¿Para que esto? ¡Ah! No 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 No